China está respondiendo que se lo comprueben, que esto no es así, pero también está tomando ciertas medidas en donde está señalando que puede dejar de usar al dólar como una medida de intercambio. Tú sabes el poder que tiene el dólar a nivel internacional como medida de intercambio, que prácticamente es una moneda dura. Si China la ha dejado de utilizar, le provocaría serias afectaciones al tipo de cambio a nivel global. Y bueno, pues entonces ahí lo que los inversionistas están viendo es que vamos a volver a entrar a esta guerra entre estas dos economías, que si bien el año pasado nos trajo en incertidumbre porque no se lograba un acuerdo comercial, ahora viene con esta situación de estarle señalando culpable de esta pandemia que ha generado tantos muertos a nivel global, que no se ha encontrado una vacuna efectiva hasta estos momentos, digo, se ha probado y las noticias últimas señalan que efectivamente hay una que está mostrando cierta efectividad en los principios, en el inicio de la enfermedad, pero todavía no se está comercializando.